Hoy te traemos algunas curiosidades del ritmo cardíaco. Un grupo de médicos estadounidenses descubrió que el clásico tema musical de Bee Gees, Staying Alive, brindaría el ritmo ideal al corazón mientras se realizan compresiones de pecho como parte de la resucitación cardiopulmonar a una víctima de infarto. ¿Sabías que cuando estamos asustados o sorprendidos, nuestro corazón automáticamente aumenta su ritmo cardíaco como respuesta a la adrenalina que se experimenta, preparándonos así para usar más oxígeno y energía en la reacción de la lucha huida? El ritmo cardíaco puede variar depende de la edad de la persona. Hasta los dos años es de 120 a 140 latidos por minuto. Entre los 8 hasta los 17 años se presenta con una frecuencia de 80 a 100 latidos por minuto. En el adulto sedentario es de 70 a 80 latidos por minuto y en el que practica actividad física y tercera edad es de 50 a 60 latidos por minuto. ¡Gracias!